Ahora vamos a continuar en nuestro segmento Tu Salud, Tu Familia, Tu Historia y en particular vamos a escuchar la historia de nuestro propio corresponsal, Joseph Olmo, que está hoy en El Salvador. Hola Dr. Sandoval, sí me encuentro en una situación muy diferente esta semana. Normalmente estaría contando la historia de un miembro de la comunidad latina del DMV, pero hoy me toca compartir mi historia. Entonces, el 6 de marzo llegué a El Salvador para visitar a mi novia y a mis amigos y en la mitad de mi vacación acá, el presidente Nayib Bukele declaró una cuarentena nacional. Las únicas personas que pudieron salir del país eran extranjeros y las únicas personas que pudieron ingresar al país eran salvadoreños. Y para poner todo encima de eso, cerraron el aeropuerto de El Salvador el mismo día que tuve mi vuelo de regreso a Washington. Y pues desde entonces, eso fue el 16 de marzo, desde entonces yo he estado aquí en San Salvador. Ha sido ya casi un mes y medio. Soy un estudiante en la Universidad Católica de América y ellos han puesto todas sus clases en línea para el resto del semestre. Así que la verdad, no me siento diferente aquí. O sea, estoy trabajando y también estudiando como que si estuviera en Washington. Y una de las cosas que más me impresiona sobre este país es que, a pesar de ser tan pequeño, realmente ha sido pionero en Latinoamérica en la manera que ha podido controlar los casos del coronavirus. Mientras que no había ningún caso confirmado, el presidente Bukele ordenó la cuarentena nacional y días después implementó la cuarentena domiciliar, que de hecho recientemente fue extendido hasta el 6 de mayo. Y esa es literalmente la nueva realidad aquí en El Salvador. Las calles están vacías, parques y centros comerciales igual vacíos y solo los trabajadores esenciales pueden andar afuera y solo una persona de cada familia tiene el permiso de salir de casa e ir de compras a la farmacia o supermercado porque esas son literalmente las únicas dos opciones aquí, aparte de los bancos. Y El Salvador constantemente es uno de los países con menos casos en toda Latinoamérica. Voy a poner todo esto en perspectiva. El Salvador y el estado de Maryland, de donde soy yo, son muy similares al respecto de dos cosas, de población y de tamaño. Maryland implementó un toque de queda cuando ya tenía más de 1,400 casos confirmados. El Salvador implementó su toque de queda cuando tenía tres casos confirmados. Ahora, solo una semana después de poner un toque de queda en Maryland, los casos subieron a más de 4,000. Eso fue un incremento de qué? De 2,500 casos. Tres semanas después, tres semanas, no una semana, sino tres semanas después de poner un toque de queda en El Salvador, había menos de 70 casos. Un crecimiento de qué? 67 casos en tres semanas. Así que creo que El Salvador aprendió algo que muchos países, especialmente los países más grandes como los Estados Unidos, Italia, España, ahora están lamentando de no haber aprendido antes. Y eso es la prudencia, la prevención, no la contención. Seguro me duele no poder estar con mi familia en estos momentos, pero para mí la mejor opción era quedar en El Salvador. No solamente para mí, pero para mi familia también. Tengo varias personas con diferentes condiciones médicas en la familia y es mejor que estoy lejos en estos momentos. Y espero muy pronto que pueda regresar a mi querido Washington y también poder reunir con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis abuelos y todo el resto de la familia. Ahora me gustaría compartir con ustedes la historia de David Pleites, un estudiante universitario que llegó de España y cuando llegó junto a los otros pasajeros de su vuelo, estuvo puesto en un centro de contención por 30 días sin cualquier otra opción. Él documentó todo por su cuenta de Twitter y tuve la oportunidad de conversar con él, pues virtualmente, por supuesto, la semana pasada. Veámoslo. Una vacación visitando amigos en España volvió a ser un momento de incertidumbre para David Pleites cuando venía en el avión regresando a su país, El Salvador. Pues cuando veníamos en el aire, las azafatas nos comentaban de que los que nos dirigíamos a El Salvador íbamos a hacer cuarentena obligatoria, pero no seguimos en casa o en un centro de contención. Al aterrizar en San Salvador, David empezó a documentar todo lo que estuvo sucediendo en su Twitter. Nos tienen a todos que venimos de España y otras partes de Europa juntos en una sala de espera. Increíble para evitar contagios, nos tienen juntos. Y la misma noche, este tweet. Tres horas desde que aterrizamos, firmamos para hacer cuarentena en casa. Nos tienen sin pasaporte en un cuartel al lado del aeropuerto. Nadie sabe qué pasará. Tenemos hambre y sueño. Algunos tienen problemas médicos y no pueden con la incertidumbre. Gran plan. Finalmente, para David y los otros pasajeros del avión, había movimiento, pero no hacía sus casas como pensaron. Entonces nos llevaron ahí a la segunda brigada aérea y había también incertidumbre y nos empezamos a estar intrigando y molestos porque supuestamente ya mueren nuestras casas. David y los otros pasajeros fueron informados que ese centro de contención iba a ser su nuevo hogar para los próximos 30 días. Cuando ya te diste cuenta esa noche que ibas a estar en cuarentena por 30 días, ¿qué estuvo ocurriendo por tu cabeza? ¿Qué estabas pensando? ¿Tu mamá estaba esperando en el aeropuerto para recoger? Pues estaba algo molesto. Si te soy sincero, la primera reacción era molestarme, pero ya vi cuando lo pensaba más profundamente. O sea, pues de cierta manera somos personas que veníamos de zonas de riesgo. Después de ver la recepción de sus primeros tweets, David vio una oportunidad de documentar todo lo malo y lo bueno de su experiencia en la cuarentena. Algunos de sus primeros tweets mostraron la improvisación y malas condiciones al principio de la cuarentena. Vi que no había jabón, no había jabón y papel toalla, entonces yo personalmente pienso que el centro no estaba listo como para tenernos esa noche. Bueno, había cuartos con camarotes. En mi cuarto, personalmente, la primera noche dormimos cinco personas. A partir de que la primera noche todo fue como improvisado y a salir del paso, pues ya el día siguiente y los días posteriores ya fue mejorando el trato. Ya nos dieron insumo, nos dieron un botecito de alcohol gel, o sea, un buen botecito de alcohol gel que yo todavía tengo. Nos dieron champú, jabón, toalla, cosas por el estilo. O incluso podíamos mandar a lavar nuestra ropa. Y así, pues entonces el trato iba mejorando cada vez. Bajo las circunstancias extremas, todo estuvo estable. Hasta el 22 de marzo, 12 días después de estar en cuarentena. Me dio fiebre. Yo amanecí el domingo 22 con calentura de 38.3 grados Celsius. Y entonces nos tomaron temperatura como dos o tres veces al día. David fue trasladado al hospital Saldana, donde habían pacientes activos de coronavirus. Le realizaron la prueba del virus tres veces y nunca recibió los resultados. Se enteró que solo estaban confirmando los casos positivos, no los casos negativos. Nos hace un examen. Lo correspondiente es que nos den el resultado oficial, ni siquiera oralmente. La fiebre de David se fue en menos de dos días, pero hasta hoy día no se saben los resultados de sus exámenes. Con la situación empeorando y David todavía sano, decidieron de moverlo a un hotel para no estar en un hospital a riesgo de contagio. Y luego de 28 días de estar en una cuarentena después de regresar de España, David recibió las mejores noticias posibles. Iba a ir a casa para finalmente ver a su mamá, que estuvo esperando afuera del aeropuerto el día que llegó su hijo de España. Vine de sorpresa para ella. Yo le había dicho a mi hermano nada más que venía y no le había dicho a ella. Entonces cuando me vio ella totalmente sorprendida y felices todos, tanto mi hermano como ella como yo. Y hasta el perro, pues. Su perro que fue el último tuit de su experiencia en cuarentena y el amigo que todos queremos junto a nosotros en estos momentos. Joseph Omo, tu salud, tu familia en San Salvador.